¡No, no, 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 no! Se desarrollan los Juegos Escolares Departamentales de San Marcos, donde hay un objetivo principal, lograr que los niños se interesen en practicar los diferentes deportes y alejarlos de los vicios. Queremos niños formados, ya sea deportistas o niños con conocimientos cognoscitivos altamente reconocidos para que sean un buen ejemplo para su municipio, para el departamento y para Guatemala. Ya no queremos ver niños con escasos valores morales y eso es lo que estamos pretendiendo. El deporte ayuda a que los jóvenes, a los niños, se alejen de las malas prácticas que estamos viendo hoy en Guatemala y lamentablemente vemos niños o niñas que ya están delinquiendo y eso pues es nocivo. Esta será la última fase de Juegos Escolares, debido a que no hay presupuesto por medio de la Dirección General de Educación Física. Durante la presente semana se desarrollarán las finales en categoría infantil, masculina y femenina. Ahorita es que la fase departamental culmina para el nivel primario y para el nivel infanto. No sabemos todavía si la Dirección General de Educación Física va a programar Juegos Nacionales el próximo año. Lo único que sabemos es que la categoría juvenil tiene un proceso más. En los Juegos de Baloncesto, el municipio de Tajumulco se coronó campeón, representado por la escuela de Aldeato Chosh, donde las niñas demostraron excelente nivel de juego frente a sus rivales, quienes lograron generar grandes jugadas y canastas efectivas. Y hoy en el baloncesto, pues, el municipio de San Rafael en la rama masculina y el municipio de Tajumulco en la rama femenina. Claro que sí, estamos muy contentas, ¿verdad, niñas? ¡Sí! Estamos muy orgullosas de representar al municipio de Tajumulco, un municipio que siempre ha venido a dar batalla en los Juegos Departamentales. Las niñas, felices por el logro. Los docentes han trabajado fuerte para lograr el objetivo, tomando en cuenta que no tienen maestro de Educación Física. Nosotros como maestros nos sentimos muy contentos de tener a unas niñas tan luchadoras, tan deportistas, y claro, ponemos de nuestra parte también con los entrenamientos, seis de la mañana, dos de la tarde, incluso hemos entrenado en horarios de la noche. La final se tornó intensa, donde las niñas demostraron el nivel que tienen para jugar al baloncesto. El primer lugar y segundo recibieron medallas de reconocimiento a su esfuerzo. Feliz que me sigan practicando más. Los Juegos continuarán para mañana jueves y el próximo viernes, siempre en las instalaciones de la Villa Deportiva de San Marcos. Reporta RJ Torosco.